Chiche, tiene cuatro maridos Una bulla a las mujeres Dice Chiche, bueno, que la mujer que nos grita, no siente Y que las mujeres se apuran a más, y que Y al tercero le llaman Esa es tu manquiera Ay, Lola, ay, Lola Chiche, chapeadora Chiche, chapeadora Quiero hablar contigo Pregue la puerta Me estoy cojando Quiera que no oye Esa desgraciado Pero grita, perra Si no grita, no va a ganar el cuarto Ay, ay Dale, coño Dale Ay, chiche, chapeadora Pregue condena Pregue la puta Pregue condena No dejé de encalzar 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 ¡Vaya, marufa! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Uh! ¡Un! ¡Vamos! ¡Qué campano, papá! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, marufa! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, chiquilla! ¡Era! ¡Voy sorprendente! Dice, chiquilla, que ya que va para la cabaña ¡Ja, ja! ¡Paraque! ¡Ahí va, hijuela! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡La que sona! ¡Esta perra! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ay, chijijita! ¡Y el bobayita madre, coño, ¿sabes qué está esto, perra? ¡Dame el cuchillo, coño! ¡Saque! ¡Le voló por la ventaja! ¡Ay, chijijita, que yo no lo creía! ¡Perra, mora! ¡No lo creía! ¡Y el bobayita madre, coño, coño! ¡S 잘못! ¡No lo creía, no lo creía, que yo no lo creía! ¡Sí, chijijita, que yo no loía! ¡No lo creía, que yo no lo creía! ¡¿A cabajita madre, cariño, coño, 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 coñino, coño, 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 coño. ¡No te gustомуja el bojite, no te gustan los coñeres! Te gusta esa baila, te gusta esa baila Oye este Narciso, esto es buena suerte Oye este Narciso, esto es buena suerte Aquí es Navarrete, aquí se amanece Aquí es Navarrete, aquí se amanece Tengo cinco años tocando aquí Cinco años tocando aquí con este ser Y amanecí, amanecío, amanecío Chicha, ¿qué es lo que te pasa? Ay chicha, ¿qué es lo que te pasa? Está grabando esa muchacha Yo te conozco, te conozco Tú no eres de este lado, tú eres de Majo Te conozco, pueblo que lo quiere Pueblo Majo, ay ay Majo Vámonos pa' Majo, vámonos pa' Majo Vámonos pa' Majo, vámonos pa' Majo Vámonos pa' Majo, vámonos pa' Majo Oye Narciso, qué buena suerte Oye Narciso, qué buena suerte Aquí se amanece en Navarrete Aquí se amanece en Navarrete Oye Narciso, es del corazón Narciso, es del corazón La gente está diciendo que tengo la mejor percusión La gente está diciendo que tengo la mejor percusión A iPhones, a iPhones, a iPhones, a iPhones A collectively esta shark atrapadas Vamos a cantar Vamos nos vemos La gente está diciendo que tengo la mejor percusión ¡Nos vemos el que está diciendo que demasiado percusión! ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡Qué! ¡Qué chiquita! ¡Qué chiquita! ¡Qué chiquita! ¡Qué chiquita la porra! ¡Cuidao! ¡Mucho cuidado! ¡Ay chiquita! ¡Pabro! ¡Perra! ¡Eh! ¡Me lo lo he creído! ¡Uh! 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 ¡Qué chiquita! ¡Qué chiquita! ¡Qué chiquita! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Y el chiquita se va! ¡Anda buscando un hombre! ¡Ay! 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 ¡A llevárselo para pala! ¡Jejeje! ¡A uno que le llaman Dolaylo! ¡Uh! 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 ¡Il. ¡Oh! ¡Il. ¡In. ¡Y. Oye Narciso! ¡Estamos en Navarrete! Oye Narciso! ¡Estamos en Navarrete! ¡Y aquí no me voy! ¡Hasta que no sean las siete! ¡Yo no me voy! ¡Hasta que no sean las siete! ¡Yo no me voy! ¡Hasta que no sean las siete! ¡Ay! ¡Joelito! ¡Eso te gustó! ¡Ay! ¡Joelito! ¡Eso te gustó! Giovanni Molango. Esto lo lleno, esto lo lleno 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 Aplauso para Narciso que se sienta Esto lo lleno Esto lo lleno